Bueno, Johnny García, soy el candidato a la alcaldía de La Estrella y hoy tenemos la oportunidad de darle continuidad a un gran proyecto político que ha venido liderando el doctor Juan Diego Echavarría y que nos va a permitir que nuestro municipio tenga mejor calidad de vida y tenga un mejor bienestar, apostándole a la educación. Ya construimos la casa, ya construimos el hogar, ya la tenemos adornada, pues ahora es darle una continuidad y darle bienestar a todas esas familias y herencias. Además, ¿tiene apoyos políticos suficientes? Sí, hoy tenemos el apoyo. Vamos a salir avalados por el partido de la U, pero tenemos el apoyo del Partido Liberal, Cambio Radical, la ASI, AICO, Centro Democrático, la alianza con el Partido Verde y la alianza con el Partido Conservador. ¿Declinaron algunos candidatos a su favor? Declinó la candidata del Partido Conservador y declinó el candidato del Partido Verde, José Gabriel Corrales. ¿Ahora enfrenta a quiénes? Hoy enfrentamos entonces a la doctora Leida por Opción Ciudadana y por el Polo y a Yuliver Loaiza por el Movimiento Maíz. ¿Terminarían de todas maneras acercándose unos a otros ganando usted, por ejemplo? O sea, aceptando las propuestas de Leida Patricia, por ejemplo, o de Yuliver. Pues todo que vaya encaminado al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, al bienestar de nuestros ciudadanos, pues todo será en beneficio de toda esta comunidad. Gracias. Gracias.